Todos mis amigos son tóxicos y nada más quieren hacer Eso ya lo sé, necesito cambios, pero ¿por dónde empiezo? Estaré solo, corazón, aceptando que ella solo me hablaba zonado Que me escuches ya gritar, sé que nunca habrías contestado tu celular Soy un tonto que se encuentra ya muy solo Baby, ¿por qué me dejaste tú tan solo? Solo quiero seguir Solo quiero seguir Solo quiero seguir Solo quiero seguir No soy una máquina yendo hacia atrás, buscando mi historia sin saber nada Evito conflictos como un chocolate, tiempo ilimitado Aunque se me acabe, minutos se mueren Tú ya no los quieres y a los segundos dice que ellas se mueren Ya no sé qué hacer, buscando a la luz, mientras me siento cansado Estaré solo, corazón, aceptando que ella solo me habría abandonado Aunque me escuches ya gritar, sé que nunca habrías contestado tu celular Soy un tonto que se encuentra ya muy solo Baby, ¿por qué me dejaste tú tan solo? Me siento mejor solo, aunque me olvidarán Ya nadie está mintiendo, los buenos ya morirán Me quitaste mi orgullo, pero la luz jamás Encontraré la forma, matándome Tú estás, déjame en paz Estaré solo, corazón, aceptando que ella solo me habría abandonado Aunque me escuches ya gritar, sé que nunca habrías contestado tu celular Soy un tonto que se encuentra ya muy solo Baby, ¿por qué me dejaste tú tan solo? Estaré solo, corazón, aceptando que ella solo me habría abandonado Aunque me escuches ya gritar, sé que nunca habrías contestado tu celular Soy un tonto que se encuentra ya muy solo Baby, ¿por qué me dejaste tú tan solo? Baby, ¿por qué me dejaste tú tan solo?